Ten cuidado, Carmen, que estoy poniendo la cámara aquí ahora. Pero sí. Ahí. ¿La cámara? ¿Se ve a todo el mundo? Sí. ¿Sí? Se ve todo eso, se lo he visto ya. ¿Ya ha dado ya el play? Ya, ya, ya. ¿Ya está grabando? Ya, bueno. Venga, intenta. ¿Qué pasa ahí? ¿Está grabando ya? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando ya? ¿Está grabando ya? Ya me voy a ir para que le agite desde han visto. ¿Está grabando? ¿Está grabando ya? Si así. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!